Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Porky's Channel A continuación vamos a darle solución al ejercicio 11 y 12 sobre series de figuras Cabe mencionar que esta es la parte 25, es decir, el video número 25 sobre la temática de ejercicio psicométrico Pasaré a la solución no sin antes enviarles saludos a mis brothers, amigos, colegas como son El profesor Fernando Pasos, a Flavio Canale y también a Yelmar Matamoro Todos ellos son fieles seguidores de su canal Porky's Channel Bien chicos, veamos el primer ejercicio, el número 11 ¿Qué es lo que tenemos por acá? Ahora, nos dan una primera figura La pregunta es, ¿qué le hacemos a cada una de las partes de esta figura para obtener la que tenemos en el segundo cuadro? En este caso, por ejemplo, si trabajamos primeramente con esta parte Si hacemos un giro, entonces obtenemos esta otra parte en este segundo cuadro ¿Ya se fijaron? Si la rotamos o giramos, entonces ¿Qué ocurre? Se invierte el sentido de esta figura La flecha iría hacia arriba y este lado va hacia abajo Lo mismo ocurre con esta partecita que te indica el ángulo de 90 grados Bien, de igual manera se trabaja este otro lado Si se invierte, entonces la flecha iría hacia abajo y esta raya queda arriba Ahora nuestro ejercicio planteado es el siguiente Si este lado lo invertimos, entonces la flecha pasaría hacia abajo y la raya inferior pasa arriba Ahora vamos con esta parte Si la invertimos, entonces la flecha pasa hacia arriba y este lado hacia abajo Es decir, obtenemos la siguiente figura Dijimos que al invertirla, la flecha pasa hacia abajo Y este lado queda arriba Ahora, si invertimos esta, entonces la flecha queda hacia arriba Y este lado queda acá abajo Indicando el ángulo de 90 grados ¿Cuál de todas las opciones hemos obtenido? Pues la opción C De igual manera vamos a analizar el ejercicio 12 Veamos Primeramente nos dan un triángulo y un círculo ¿Qué hicimos? Nos unimos mediante un cuadrado En nuestro ejercicio o figura propuesta Ahora nos dan un cuadrado y un triángulo ¿Qué vamos a hacer? Unirlo ¿A través de qué? De la figura que hace falta, en este caso un círculo Por lo tanto, entonces tendríamos lo siguiente El cuadrado, el triángulo y el círculo que lo une ¿Qué figura nos da o cuál de estas opciones nos da esta figura que hemos encontrado? La opción E Y por ahí le hemos dado solución a nuestro problema Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad Recuerden suscribirse, compartir y darme like Saludos y bendiciones Gracias